... Partieron. Miran Bo por fuera en el primer lugar. El segundo para Marole. El corchete pasa al segundo por fuera, avanza, corre, cachetón. Al tercer lugar, cuarto, Marole. En el quinto, Isabel Amantz por fuera. En el sexto, Villa Evanova. Séptimo lugar, Gen Joe. El octavo será Alexander. En el noveno, Máquina Dillinger. El décimo para Christa y Kuhn por el lado interior. Comienzan a girar la curva. Pudo ser, viene en el último lugar. Miran Bo sigue en la delantera. Segundo, apescurso por fuera, corre, cachetón. Entrando a tierra derecha. El tercero, rodó un competidor. Al entrar a tierra derecha. Miran Bo la delantera, segundo, el corchete. El tercero, corre, cachetón. Pasa nuevamente al segundo, a corta distancia. En los 300, en el cuarto lugar. Por fuera, viene avanzando Villa Evanova. Van a enfrentar los 150 metros finales. Igualó, corre, cachetón. Sigue atropellando por fuera, Villa Evanova. Miran Bo la delantera, Villa Evanova. Igualó. Sacando ventajas y gana Villa Evanova por dos cuerpos. En el segundo, Miran Bo. En el tercero, lo definen Isabel Amánz con Marore. En el quinto, corre cachetón. Más atrás llegaron Magna Divinja. Chetón más. El corchete. Pudo ser. Fue en el último lugar. Y al entrar a tierra derecha. Al parecer cayó Magna Divinja. Esperamos la confirmación del que rodó.